y dejamos reducir hasta la mitad a fuego medio pelamos la zanahoria y la cortamos en finas rodajas lavamos y picamos en juliana el pimiento picamos en juliana la cebolla cortamos en rodajas el puerro a mi me gusta la ternera en trozos pequeños así que los trozos que me dieron en la carnicería los he cortado por la mitad y he aprovechado para quitarle la grasa pelamos las patatas en una olla exprés añadimos dos cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra salpimentamos la carne y la marcamos por tandas yo en tres veces tenía toda la carne lista cuando esté marcada por todos los lados la retiramos en un plato y marcamos la siguiente tanda de tacos veis que el fondo de la olla está tomando un color tostado no os preocupéis ahora echamos tres cucharadas más de aceite y sofreímos las verduras a fuego medio durante 10 minutos aproximadamente picamos el ajo aunque yo le he hecho medio una vez sofritas las verduras incorporamos la ternera y todo el jugo que ha soltado una cucharada sopera rasa de harina y removemos dejamos cocer durante cinco minutos más cascamos las patatas, es decir, cortamos con un cuchillo sin llegar al final y rompemos con esto conseguiremos que la patata suelte el almidón y espese la salsa pasados los cinco minutos vertemos el agua caliente desmenuzamos la pastilla de caldo cuando rompa a hervir incorporamos el vino y las patatas ahora es el momento de cerrar la olla express en este caso ponemos la presión al 2 y dejamos cocer durante 20 minutos a partir de que la olla empieza a silbar o hayan salido las dos rayitas si no tenéis olla a presión lo dejáis cocer durante una hora mínimo una vez listo rectificamos de sal si fuera necesario creedme, este plato es una maravilla y además la receta es del gran Martín Berasategui toda una garantía toda una garantía toda una garantía gracias 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 gracias